¿Ahora puedo? Si Yo me llamo Almeña Josefina Granadita Y quiero que sepan todo Que esto le va a dar este testimonio Anoche me llegó mi señor Dios Todopoderoso Mi ángel puro, mi chavilla Entonces vino y trajo todos los ángeles Se vino a ver, oí las trompetas Escucha las trompetas, vamos que te vas Te vas Y yo le dije, señor Mi hija que está con mi inválida Marisela Que no puede caminar Que agarraba entre cuatro Para poderla llevar Yo me voy a ir sin ella Entonces, ella también la van a buscar los ángeles No te preocupes Porque ella tú la metiste A mí Y así me dijo Entonces me dijo, vamos camina Y yo le dije, señor, como yo no estoy en esquina Tengo un pie en piso aquí Mientras salimos Yo me voy a llevar un poco Que pueda llevarme para los demás Entonces yo metí rápido Un orrealito que había cobrado el banco Los metí Eso es por los demás que necesito Entonces yo le dije Déjame hacer ahí Lo que pueda llevar de aquí Llevo porque no es para mí Sin para los demás Yo me conforme a veces Que yo no como Porque estoy en oración Pero que comiendo Los demás Que hay mucha gente buena Y yo he visto algo, mi señor Que lo había que buscar A veces yo vivo triste en oración Porque a uno los viejos No lo quieren A mí me queda que va a muchas partes Yo como soy una vieja Que yo veo mucho Porque yo veo, señor, usted sabe que yo veo dormir Y a uno le hacen mucho desprecio Y cuando yo veo que a una viejita le hacen desprecio Porque yo quiero ahí una fundación Para los niños hambrientos y las ancianas Y al lado Eso es lo que yo quiero Que él me lo impuso Él me lo impuso Y ustedes tendrán que ayudarme a mí Para que se haga eso Porque anoche me dijo Todas las puertas se te van a abrir Todas las puertas Y eso vendrá después Y que más tú quieres Yo le dije que después de eso Que se haga la casa de alimentación Para hacerla En una fundación Para cuando yo no exista Que tú me hayas llevado Sabes que tienes que ir siempre a esa montaña A donde tú vas Allá es que te vayamos Y allá es que te hacemos Porque la gente por ahí está Que no puede Que te han hecho tanta maldad Que esa casa la tienen una fundera Pero lo que pasa es que yo le digo a ellos aquí Que esto fue En siglo atrás Esto fue la casa de los niños